La contundente reacción del presidente Petro tras anuncio de su hijo Nicolás de colaborar con la justicia. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario envió unas cortas, pero directas palabras. El escándalo, desatado por David Vázquez y Nicolás Petro, hijo del presidente de la República de Gustavo Petro, sigue generando todo tipo de reacciones, entre ellas, las del mismo mandatario, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje de solidaridad a su primogénito. Así entonces, tras conocerse que Nicolás Petro colaborará con la justicia frente al proceso que se adelanta en su cuenta por la Fiscalía General, el jefe de estado a través de Twitter compartió unas cortas, pero directas palabras a su hijo. La primera solidaridad es la familiar. Un fuerte es Sofía para Nicolás. Trino Petro, quien acompañó este texto con una foto, suya junto a su hija. Es de recordar que no es la primera vez que el presidente Petro se pronuncia sobre la situación de su hijo, pues el pasado fin de semana, cuando se conoció sobre la captura de Nicolás Petro Burgos, dijo, han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Day. Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguró que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Asimismo, añadió, a mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirme, ante el Fiscal General, no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso. Lo hago por mi familia y por el bebé que viene en camino. Nicolás Petro colaborará con la justicia. Este martes 1 de agosto, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y su ex esposa Day Suris Vázquez, estudiante de derecho, fueron imputados por la Fiscalía por dos cargos cada uno. Quedaron formalmente vinculados al proceso penal. Ambos negaron los señalamientos. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudará a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, afirmó Nicolás Petro. Bajo esta premisa, David Teleki, abogado de Petro, afirmó que en efecto están buscando un acercamiento con la Fiscalía General. Por ello, pidió un término razonable para recolectar y poner la información a disposición de las autoridades con el fin de que se tomen medidas respectivas. Mi defendido y su defensa han decidido iniciar un proceso de colaboración con la Administración de Justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y en el involucramiento de otras personas que no son conocidos por el ente instructor. Y en ese camino ayudaremos a la Administración de Justicia", aclaró el turista. Esta información fue corroborada por el fiscal del caso, Mario Burgos, quien detalló los acercamientos que se realizaron con Petro Burgos y su defensa. Se acercó a la Fiscalía General de la Nación en aras de denunciar unos nuevos hechos de corrupción, denunciar unas nuevas personas que están inmersas en estos hechos de corrupción, que son de conocimiento exclusivo del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, como él lo manifestaba en lágrimas. Lo hace por su hijo, que está a puertas de nacer, y su compañera sentimental", explicó el fiscal Mario Burgos. El delegado del ente investigador también anotó que se deberían aumentar las medidas de seguridad y protección para Nicolás Petro y Day Vásquez. Audiencia e imputación de cargos. En la audiencia que se llevó a cabo en el juzgado 74 de control de garantía de Bogotá, el fiscal del caso, Mario Burgos, exclamó, por Dios, señor Nicolás, y señaló la compra y excentricidades que realizó Nicolás Petro, el hijo del actual presidente Gustavo Petro. Según las pruebas que brindó el fiscal, las compras que realizó el diputado Nicolás Petro son desproporcionadas, teniendo en cuenta que, primero, el dinero es injustificado y, segundo, no coincide con el sueldo que recibe como diputado del Atlántico que gana cerca de 13 millones de pesos mensuales. Usted solo contaba en su cuenta con 280 millones de pesos, pero sus gastos superaban los mil millones de pesos para el año 2022, dijo el fiscal del caso.